Hola, ¿cómo están? Yo soy Charly y bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, amantes de las plantas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy es un vídeo muy random, muy simple. Estaba aquí quitándole el césped a mis dormilonas. Las dormilonas son estas, ¿vean? Que solo abren las flores cuando sale el sol. No sé, en su país, si no son de aquí en México o incluso aquí en México, tal vez tienen otro nombre. Así que les agradecería que lo comentaran acá en los comentarios. Entonces, estaba quitándole el césped porque ya estaban llenísimas, le quité todo este. Cuando me doy cuenta que tenía muchas plantas, muchas. Así es, chicos, como pueden ver, esas son muchas plantitas que encontré alrededor de la planta madre. Y estoy seguro que entre el césped hay más, muchas, muchas más. Recuerdo que el año pasado, antes de que llegara el invierno, empezó a tirar mucha, mucha semilla. Entonces, la verdad no pensé que fueran a salir. Pero, oh sorpresa, que demasiadas plantas, en verdad. Por eso, les recomiendo mucho que cuando vayan a hacer, a quitar el césped o todo lo que, la maleza que esté alrededor de sus plantas de dormilonas, revisen bien que ya no van a tener plantitas. En caso de que tenga, pues las pueden sacar y poner en una macetita mientras crecen un poquito más. Y así se van a hacer de muchas, porque aquí tengo que es amarilla, anaranjada, blanca y una como anaranjada pintita. Siempre, cuando ustedes quieran revisar si su planta está a punto de dar semillas, deben, las semillas salen exactamente de aquí. Esta es la flor. Una vez que se seca, déjenla. Como se ve aquí, vean. Y esto exactamente es la semilla. Todo esto, vean. Esta pelucita es la semilla. Una vez que se encuentra vacío, de aquí de sin semillas, pues simplemente pueden jalarlo para que les dé más flores. Lo jalan y se viene completamente todo. Es fácil. Yo le doy aproximadamente una poda cada dos semanas, porque sí da muchas flores. Estos me han dado demasiadas flores. Pero, ¿qué les parece si nos esperamos un ratito en lo que sale más el sol? Ya viene, vean. Para que veamos las flores. Chicos, vean, ya estará empezando. Abrí las flores. Y ahí están. Ya quedaron limpias. Ya solamente les voy a poner un poco de lama. Y posiblemente ya casi les toca el compost. Y estarán listas para dar muchas, muchas, muchas flores. Y en verdad, llevan desde febrero dando flores. Chicos, vean. Hace tiempo saqué estas plantas que me habían dado poquitas. Vean. Esta ya son hijos de las plantas grandes de las que estuve quitándoles el pasto. Y vean, estas ya están perfectas para plantarse. Así que buscaré el lugar perfecto. Vean, tengo muchos. Son de diferentes. Les digo, se reproducen demasiado. Estas ya están listas para ponerlos en la tierra, en el suelo. Así que próximamente estaremos decorando una nueva jardinera con estas plantas. Chicos, déjenme saber en los comentarios ustedes qué cuidados les dan a estas plantas. La verdad, a mí me gustan mucho porque tienen mucho potencial. Dan demasiadas, demasiadas flores. Y ahora sabemos que dan muchas plantas. Entonces, estas plantas ya las voy a acomodar en otro lugar. Y estaremos viendo su progreso. Cómo se van desarrollando. Y vamos a aprender juntos más sobre las plantas. Y pues nada, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si así les recuerdo que pueden dar like. Y suscribirse a este canal. Compartir los videos para llegar a más personas. Y déjenme saber acá en los comentarios. De qué planta les gustaría que hablara sobre cualquier cosa. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.